Úspero inicia una nueva etapa al contar con un proyecto de desarrollo denominado Comunidad Segura, así lo anunció el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Y hoy iniciamos una nueva etapa para Úspero, las tres comunidades que han sido reiteradamente señaladas como Comunidades Conflicto en Michoacán, Zenobio Moreno, Pinsándaro y ahora Úspero. Eso no va a ser así nunca más. Hoy empezamos aquí en Úspero, presidente, el proyecto de desarrollo comunitario con inclusión social. La inseguridad y la violencia son consecuencia de los problemas sociales mal atendidos, del abandono, descuido en la atención a los problemas sociales y económicos más sentidos de nuestra comunidad. Pero hoy vamos a empezar a trabajar y a Zenobio Moreno voy cada semana. Así es que lo más probable es que me van a tener aquí cada semana. En el marco de la puesta en marcha de la Caravana de Servicios Integrales Cerca de Ti, el mandatario estatal detalló diversas acciones a emprender para mejorar las condiciones sociales y de seguridad de esa comunidad. Por un lado vamos a hacer obras para la comunidad, la clínica, la escuela, la iglesia, la calle, la casa giral, el puente, etc. Varias obras y vamos a ver pronto los resultados y estoy seguro que en el presente y el futuro se hablará, pero se hablará bien de esta comunidad. Ante pobladores de Úspero, Silvano Aureoles lamentó que por situaciones ajenas a la comunidad, ese lugar cuente con una imagen negativa ante la sociedad. Recordó que al igual que el trabajo realizado en la tenencia de Zenobio Moreno en el municipio de Apaxingán, desde abril pasado los proyectos allí aplicados se realizarán en Úspero. Porque hemos decidido retomar el trabajo que le toca al gobierno y con ello ayudar a que las comunidades salgan adelante. Porque también hay que decir, en mucho se han descompuesto las cosas porque el gobierno ha abandonado su tarea y no ha cumplido cabalmente con su responsabilidad. Si el gobierno abandona, pues la gente toma decisiones a veces que no siempre convienen a todos. Para la revisión de las acciones, Aureoles Conejo pidió la instalación del Comité Ciudadano, el cual estará integrado por pobladores de Úspero, que sesionará diariamente. En ese sentido nombró como delegado especial a Yolanda Cisneros López. Hoy ya trabajamos, sesionamos con ellos para revisar de uno por uno los temas. Porque el desarrollo de la comunidad y los problemas de la comunidad se resuelven cuando la gente de la comunidad participa. Si nada más vienen de fuera, llegan y se van, no se resuelven. Tiene que ser con la participación de ustedes, compañeras y compañeros. Entonces, se va a integrar el comité, luego le seguimos con el plan de trabajo. Silvano Aureoles destacó que se redoblarán las medidas de investigación, inteligencia y seguridad. Por ello fue establecida una base de operaciones mixtas. Luego, le voy a pedir a la compañera Miriam, al doctor Román Acosta y a las áreas de salud, que iniciemos de inmediato un programa de combate en contra de las adicciones aquí en Nostro. Estoy informado que hay un problema muy fuerte de drogadicción de nuestros jóvenes.